Hola amigos, espero que estén bastante bien. En el video de hoy vamos a explicar muchas cosas sobre este canal. Bueno, voy a explicar cómo llevamos a los mil suscriptores en YouTube. Bueno, la verdad es porque sí, llevamos y ya... Bueno, es gracias a ustedes, la comunidad de YouTube. Y doy muchas gracias, muchas gracias por llegar a los mil suscriptores. La verdad nunca pensé en llegar a los mil suscriptores, pero ya llegamos pues señores. Bueno, estoy muy feliz. Bueno, la verdad no sé de qué hablar, por eso estoy hablando a los mil suscriptores. Ya falta poco para llegar a los mil suscriptores. Espero que no se haya llegado muy pronto. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Solamente quería avisarles que vamos a llegar ya a los mil suscriptores. Así pues, si estás suscrito a este canal. Eso es todo, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por ver el video. Bueno, nada más suscripto para más videos escondidos en el futuro. Bueno, dale like si te gustó. Y también dale like si no te gustó. Bueno, amigos, me estoy ahogando con esta mascarilla. Voy a terminar este video. Bueno, chao amigos, los quiero. Los quiero. Cuídense, cuídense, cuídense. Bye bye. Bye bye. Bye bye.